El padre e hijo fueron asesinados en la colonia Monte Blanco de Sollapango, donde ambos habitaban. Se conoció que las víctimas eran comerciantes. Y no se descarta que el móvil de este doble crimen sea el cobro de la extorsión. Las autoridades cuentan con muy poca información en este caso. El sistema 911 reportan disparos de arma de fuego en esta colonia Monte Blanco. Al llegar se confirmó el ataque contra dos personas. Una de ellas falleció en el lugar y la otra cuando recibía atención en un hospital. Personal policial se apersona aquí al lugar y encontrando una persona ya fallecida y otra persona lesionada, la cual es trasladada al hospital y luego fallece. Se presume que podría tratarse del cobro de la extorsión y de momento no se tiene rastro de los hechores. Por el momento no tenemos ninguna información de lo que realmente ocurrió. La fallecida ha sido identificada como Benjamín Rodríguez, de 54 años de edad. ¿Y la persona que fue trasladada al hospital? Por el momento no tenemos mayor datos de esa persona. Además, los residentes de la zona denunciaron que los hechos de violencia se están incrementando. Y esa es la gestación de nuestra colonia, por eso tenemos problemas de transporte. Y por eso nos llevan, vienen a saltar de todos lados. Está terrible, ¿verdad? Sí, estamos en medio de los dos, no sé dónde es de allá, ¿verdad? Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillo.